Lo cierto es que ningún otro gobierno hasta aquí se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. Les recuerdo a todos el tema de los fondos fiduciarios, las transferencias discrecionales a las provincias, la pauta oficial y los organismos que funcionaban como agencia de empleo militante. Nunca ningún gobierno expuso tanto a la política como lo ha hecho el gobierno del presidente Milley.